Estamos aquí con Lindes, ¿cómo te sientes para esta crono? Bueno, tenemos muchos nervios, pero muchas ganas de hacerlo bien, de disfrutar en casa e intentar a por ello y a intentar ganar, y muchas ganas y sobre todo muy felices todas. Estamos aquí con Lindes González del Cruce Guiste Meruelo, ¿qué tal te has encontrado ayer en la crono? Pues la verdad que me he encontrado bastante bien, no pensé la verdad que me iba a encontrar tan bien, he aguantado todo lo que tenía que hacer y al final he podido dar el último plus para lanzar a mis compañeras ya encarando la recta de meta, así que estoy muy contenta y muy contenta del trabajo que hemos hecho ayer, y segundas y muy contenta. ¿Qué objetivos te marcas hoy? Pues hoy sobre todo vamos a intentar ayudar a nuestra compañera Carla, que va cuarta en la clasificación y vamos a intentar meterla en el pódium que tiene nivel para estar ahí e intentar disputar la copa y a ver qué tal se da.